what the fact sabías que puerto real en jamaica este lugar puerto real era parte de lo que es jamaica actualmente era un punto que era como decir el punto preferido de los piratas había prostitutas bebida fiesta en fin todo el mundo se la pasaba muy bien ahí pero en junio de 1692 hubo un terrible terremoto de 7.5 estuvo tan fuerte que una gran parte de la isla se hundió de la isla de jamaica dos terceras partes de la isla imagínense era realmente grande jamaica y con ellos se fueron dos mil personas que murieron en ese terremoto fue una de las ciudades más grandes en su época y actualmente se encuentra a 12 metros de profundidad las pirámides de jonagunijima en japón bueno en este caso hay muchas especulaciones hay personas que dicen que no que estas estas estructuras son algo hecho por la naturaleza hay otros que la verdad les parece muy difícil y la verdad yo leyendo lo que leí si me parece muy difícil que sea un acto de la naturaleza para empezar existe una pirámide que mide 76 metros de alto y es una pirámide o sea que es muy difícil que la verdad esté hecho por la naturaleza se cree que esta ciudad antigua se hundió hace dos mil años y esta pirámide en caso de haber sido un algo hecho por los humanos se habría hecho aproximadamente en el diez mil antes de cristo la ciudad de tonis era cleidón en egipto esta ciudad tiene dos nombres era cleidón era como lo llamaban los griegos y tonis como lo llamaban los egipcios estuvo en alguna vez en el noreste de lo que es egipto y fue una de las ciudades más importantes para lo que es el comercio se han encontrado monedas 60 barcos inscripciones en griego y en egipto y muchas esculturas que le hacían honor a los dioses la ciudad de lord krishna esta ciudad por mucho tiempo se creía que solamente era un cuento un mito pero en el 2000 la encontraron esta ciudad resulta que esta ciudad según la historia tenía al menos 70 mil palacios y todos estaban hechos con metales preciosos oro plata en todo lo que se te ocurre esta ciudad era súper próspera hasta que lord krishna murió y entonces empezó su declive actualmente está a 40 metros bajo el agua y se encuentra al lado de una de las ciudades más antiguas de la india se llama de agua los templos sumergidos de majalabalipuram en la india bueno existe un templo pero la historia o los cuentos decían que realmente eran siete pero nadie les creía hasta que en el 2012 se descubrieron que lo que pasa es que los otros seis estaban hundidos y en el 2002 se encontraron estructuras plazas que estaban ahí la ciudad de león en el lago de qiundao en china esta ciudad está realmente increíble en cuestión del tamaño mide aproximadamente 62 campos de fútbol americanos es gigante y se encuentra aproximadamente entre 26 a 41 metros de profundidad la ciudad de alexandría el palacio de cleopatra bueno cleopatra es una de las faraonas más famosas de la historia y su palacio fue encontrado recientemente en el océano y se cree que se hundió debido a un terremoto que es que sufrió hace 1500 años la bahía de nápoles en italia este eran las vegas de la época donde iban los césares como nerón como cicerón y se iban ahí a ponerse bien contentos de dar la vuelta pero debido a terremotos volcanes y ya saben mil cosas quedó hundido en el mar se dice que está lleno de tesoros y que es bastante impresionante ver todas las esculturas y cosas que están ahí el templo del lago titicaca en bolivia pero pues bueno resulta que en el lago titicaca que es uno de los lagos más altos del mundo existe unas ruinas pre incas o sea que tienen de entre 1000 y 1500 años y se les atribuye a una tribu que se llamaba tihuanaco o tliacuanaco se cree que esta ciudad es el famosa ciudad del dorado y que abajo está llena seguramente de oro suscríbete